La lluvia ya iniciaron y como parte de las estrategias para prevenir desastres, la municipalidad lleva a cabo un plan de mejoramiento de calles. Esta vez se construye un muro de contención en el centro escolar El Chilamate, para reguardar la vida de los menores que estudian en dicho centro escolar. Las calles de Montelimar también recibieron mantenimiento entre carpeteo y bacheo para no tener accidentes viales en la época lluviosa, ya que esta época está a la vuelta de la esquina. También el balastreado de la cancha El Chilamate se llevó a cabo, ya que en los pasados inviernos esta ha sido dañada y para prevenir posibles deslaves se le da el debido mantenimiento, ya que esta es usada los fines de semana para futbolito rápido por los pobladores de este lugar. Es así como la Municipalidad de Holocuilta trabaja los 365 días del año para mejorar la calidad de vida de los holocuiltenses.